Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, por favor. La bancada naranja refrenda su compromiso con la ciudadanía para no militarizar la seguridad pública ni militarizar al país. Por eso nos pronunciamos en contra, en contra de este dictamen, al cual, a pesar de las modificaciones de la colegisladora, resulta contrario a los intereses de los ciudadanos y de la pacificación de nuestro país. Nuestra historia, la historia universal lo demuestra. Todos, absolutamente todos, los gobiernos totalitarios, dictatoriales y autodemocráticos, se han servido de la militarización para someter al pueblo. La historia no miente. No hablemos del futuro, hablemos del pasado. La historia no miente. Recordemos los casos de Chile, Argentina, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Guatemala o Haití, donde tuvieron las más sangrientas dictaduras en el siglo XX. No repitamos, compañeras, compañeros, no repitamos los errores del pasado y de otras latitudes. Entonces, reiteramos, las fuerzas de seguridad deben ser de la naturaleza civil. De lo contrario, se agravará la crisis de violencia y seguridad y se expondría a las fuerzas armadas al trastocar su propósito constitucional. Lo digo con conocimiento de causa. Yucatán es uno de los estados más seguros del país y esa condición se logró con la sociedad, con los ciudadanos y con un mando civil, un mando civil al frente. Muchos de los que hoy están aquí tienen aspiraciones a gobernar sus estados. Por eso, es importante que su voto sea razonado, que no cumplan con la instrucción de algún interés particular, porque si quieren gobernar, hoy los está viendo su estado y entonces definirán si su gobierno será civil o militar. En la bancada naranja representamos al pueblo y no a los gobiernos en turno. ¿Ustedes a quién representan? No aceptaremos que la Constitución sea reformada para obedecer caprichos y ocurrencias surgidas de la ineficiencia de un régimen que insiste en justificar sus acciones a costa de miles de vidas y sufrimiento de las familias mexicanas, a costa de la división de las instituciones públicas y de desvirtuar el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Han visto lo que pasa en otros países del mundo que están militarizados? ¿Ya olvidaron los oscuros y lamentables episodios en los que se han involucrado las Fuerzas Armadas por la necedad y el abuso de los gobernantes en turno? ¿Quieren que esa sea la historia que se escriba en nuestro país de aquí al 2028? La estabilidad del país está en un gravísimo riesgo, al igual que lo está la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos. El Ejército ha estado en las calles desde el 2006 hasta este gobierno. Más de 15 años en las calles, en una estrategia que ha demostrado su fracaso una y otra vez, una y otra vez. El crimen organizado avanza, la violencia sigue, los asesinatos y las muertes siguen, aunque el presidente no las quiera hablar de ellas, no las quiera ver y lamentablemente mucho menos quiera sentir el dolor de las familias mexicanas. La gente tiene miedo. Lo peor es que en lugar de abonar una estrategia de solución a la inseguridad y detener el avance de la delincuencia para pacificar al país, este gobierno y sus aliados aprovechan el miedo de la gente para imponer medidas que colocan al pueblo y al Ejército en un callejón sin salida. Siguen pretendiendo falsear la realidad con una mayoría obtenida a cambio de impunidad. ¿Eso es velar por la seguridad del país? Ese es su compromiso con el pueblo de México. En la bancada naranja nos mantendremos en contra del dictamen y a favor de los ciudadanos. El tiempo, el tiempo, la ciudadanía y la historia nos darán la razón, porque México tiene opción y es naranja.